Radio Esme informa Vamos a iniciar este mitin con nuestros compañeros del CENTE y está aquí presente nuestro compañero Juan Melchor al cual damos uso de la palabra, adelante compañero Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra Compañeros y compañeras nuevamente es en septiembre nuevamente en el mes de la patria cuando los neoliberales la oligarquía criolla y financiera e internacional pretenden hacer una nueva imposición en este país Es claro que al pueblo de México no se lo han podido terminar 500 años de saqueo por parte de los españoles y ahora toda una década de priismo y panismo no han podido acabar con los recursos de este gran país pero tampoco han terminado con nuestra aspiración de una patria distinta no han podido porque a pesar de toda la transculturación de todo el impulso ideológico que nos quieren imponer también a través de la televisora a través de un pensamiento mercantil no han podido derrotarnos hoy como hace un año en esta misma plaza los que nos decimos indignados nuevamente nos damos cita aquí para decirle a los neoliberales que a pesar de su determinación de imponer no solamente a un espurio de imponer a una analfabeta y que hoy quieren imponer legalizar ya un régimen de corrupción quieren que todo el pueblo se trague el asunto de que la corrupción ya es una norma en este país tres imposiciones a partir del fraude tres imposiciones a partir de las instituciones que no le sirven al pueblo sino a los capitalistas eso implica que hoy quieren asentar la corrupción como un sistema más en este país que todos debemos aceptar y en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación les decimos que no hace algunos meses derrotamos la posición de Televisa y de los mexicanos primero que nos están disputando la educación de nuestros niños ellos quieren enseñarle a nuestros niños como deben consumir quieren enseñarles cómo deben ser sumisos ante este estado de cosas que nos imponen están disputándonos la conducción de la educación pública en este mes mexicanos primero retoma su campaña contra la Coordinadora contra los maestros dignos que hemos luchado por la educación pública y en ese terreno nosotros lo que decimos es que ratificamos nuestra convicción de luchar no solamente por la educación como un derecho sino por todos los derechos que constitucionalmente están ahí el derecho al trabajo el derecho a la salud pública el derecho a tener una vida digna y el derecho a transformar con nuestro pensamiento y con nuestro hacer esta patria que tanto requiere el concurso de la población por eso a un año de que se reunieron los dignados aquí para dar un contrainforme hoy nuevamente lo hacemos con nuevas características pero con los mismos enemigos a vencer hoy la segunda alternancia PAN PRI dicen ellos beneficiará a México pero lo primero que dijo el analfabeta de Peña Nieto fue vamos por el aumento del IVA con la reforma fiscal vamos a reformar el 123 para que el empleo y el trabajo sea aún más precario eso es lo que está diciendo Peña Nieto y como no va a haber dinero en el país lo que van a hacer es reducir cada vez más los presupuestos públicos por eso hoy compañeros la lucha contra la imposición se liga con todas las demandas sectoriales y con todas las demandas del pueblo pero sobre todo tiene que ligarse con la aspiración que debemos hacer realidad de darnos un gobierno distinto la segunda convención nacional a desarrollarse en Oaxaca el 22 y 23 tiene que discutir esto como impedimos el primero de diciembre que se siente Peña Nieto y si aún en ese tiempo no lo podemos lograr debemos discutir como el pueblo se une todo para soportar seis años pero también en esos seis años crear la condición de un gobierno distinto es previsible compañeros sin embargo debemos discutir esto no es solamente por voluntad propia que lo vamos a lograr creemos que es con la organización la convención efectivamente es un paso muy importante que hemos dado con el ejemplo de los jóvenes estamos en esta pelea entonces compañeros convocamos a que todos estemos en la convención nacional número dos y que discutamos ahí cuál es nuestra perspectiva y nosotros lo que decimos es que en el terreno que le corresponde al magisterio debemos crear los nuevos textos de la educación pública donde esté presente la lucha del pueblo la lucha de los electricistas la lucha de los mineros la lucha de los campesinos la lucha de todo el pueblo para que nuestra memoria histórica no se olvide y que esa aspiración siga viva para poder lograr el cambio que tanto requerimos muchas gracias camaradas el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido por supuesto compañeros y compañeras vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Martín Esparza Flores secretario general del sindicato mexicano electricistas de una S de una M de una E ¿qué dice? no se escucha muchas veces compañeras compañeros a todas las organizaciones convocantes a esta jornada de lucha y de protesta de este primero de septiembre que inicia el mes de la patria hoy tenemos enfrente una decisión de estado para continuar con esta política económica neoliberal el ESME vamos a cumplir tres años también de una decisión de estado de golpear a un sindicato democrático independiente y avalado un decreto ilegal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar el sector eléctrico a las transnacionales para entregar los mil cien kilómetros de fibra óptica a Televisa y a TV Azteca y sobre todo preparar el terreno para la reforma laboral que no es otra cosa más que acabar con los contratos colectivos de trabajo para acabar con los empleos dignos acabar con la seguridad social a casi tres años de toda esa decisión de estado de utilizar los medios de comunicación para golpearlos de tener compañeros en la cárcel tenemos once compañeros en la cárcel Miguel Márquez que va a cumplir dos años esta semana el juez que resolvería su amparo para su libertad decide el juez regresarlo y no resolver en favor de Miguel Márquez los diez compañeros en el reclusorio oriente con más de un año cuatro meses continúan dándole largas en los propios juzgados lo que se observa en este país es que hay justicia selectiva el poder judicial subordinado a los intereses del presidente en turno subordinado a los intereses de la oligarquía y de las transnacionales lo que hoy estamos observando a través de la imposición del candidato de la oligarquía con todo el aparato del estado es continuar con la misma política neoliberal hace dos días entró el ejército y las fuerzas armadas a golpear a los mineros en sombreretes zacatecas de una huelga que tienen de más de cinco años en Coahuila la policía federal y golpeadores también desalojaron a los compañeros mineros hemos recibido la información de que prepara el estado mayor presidencial el desalojo de todos nosotros de este zócalo de la ciudad de México tenemos que decir claro hemos tomado la decisión como sindicato de permanecer aquí en el zócalo hasta que el gobierno cumpla con los compromisos que firmó el 13 de septiembre del año pasado aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED ESMED escucha el pueblo está en tu lucha ESMED escucha el pueblo está en tu lucha ESMED no nos vamos a mover el gobierno de Calderón miente el gobierno de Calderón no cumple los compromisos firmados hoy dicen que ya este conflicto se lo tienen que heredar al siguiente gobierno y nosotros decimos que no ellos firmaron con el ESMED ellos tienen que cumplir los acuerdos firmados el 13 de septiembre es la reinstalación de todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación los 16.599 que estamos aquí camaradas luchando de manera muy digna por el respeto al empleo a nuestro contrato colectivo y el respeto a nuestra organización sindical el segundo acuerdo fue agilizar los procesos judiciales para la libertad de nuestros compañeros presos políticos todavía por la mañana nos llaman de gobernación y dicen tú y otros dirigentes tienen también averiguaciones previas y tienen autos de formal prisión si quieren que no los metamos a la cárcel salganse del zócalo de la ciudad de México están equivocados tres años casi de todo ese aparato del estado para acabar con un sindicato de 98 años en este país ya Calderón no se va a poder llevar la medalla de acabar con nuestra organización sindical aquí vamos a permanecer camaradas le pedimos a las organizaciones sociales sindicales y al pueblo de México su solidaridad para que juntos estemos aquí hasta que se restablezca la legalidad en el estado de derecho hoy nos quieren presumir a seis años del desastre de Felipe Calderón con una campaña mediática de que todo está muy bien que generó empleo que mejoró la economía agradeciéndole al ejército y a la marina y a la PFP toda la decisión de asesinar a más de noventa y cinco mil mexicanos le agradeció a la marina y al ejército haber tomado las instalaciones de luz y fuerza del centro por la noche del 11 de octubre del 2009 y hoy quieren esta plancha del zócalo para pasarnos todo su ejército porque esa es la etapa que sigue de reprimir al pueblo de México de imponer sus reformas como la laboral la energética la reforma de seguridad nacional que si alguien levanta la voz se utilice al ejército para reprimir a los movimientos sociales hoy dicen que para que el país salga adelante hay que subir los impuestos todavía más y la forma que lo van a querer hacer es montando su campaña política a través de Televisa de TV Azteca de Milenio y utilizar las fuerzas armadas y militares es momento de la unidad nacional y aquí estamos los electricistas los maestros los estudiantes los campesinos y todo el pueblo de México por defender nuestra nación por defender las futuras generaciones hasta la victoria compañeros que viva el movimiento social viva el 132 viva los maestros viva los de Atenco viva México viva el sindicato mexicano de electricistas viva México viva México muchas gracias y dicen que estamos liquidados aquí les demostramos que están equivocados y dicen que estamos liquidados aquí les demostramos que están equivocados bien compañeros continuamos adelante tenemos en el uso de la palabra a nuestra compañera nuestra compañera Trini integrante del frente de pueblos en defensa de la tierra de Atenco adelante compañera Trini la lucha sigue Atenco vive la lucha sigue Atenco vive y vive la lucha sigue y sigue Atenco vive y vive la lucha sigue y sigue compañeros nuevamente estamos aquí y ahorita que entrábamos precisamente por la venida 20 de noviembre recordábamos un 14 de noviembre del 2001 cuando para venir aquí a protestar por esa imposición o esa protección de despojo de nuestra tierra tuvimos que soportar la represión o enfrentar la represión pero era un momento decisivo o pasábamos o pasábamos compañeros y pasamos ese 14 de noviembre no olvidamos ese día porque hubo decisión en nuestro pueblo hubo decisión y es por eso que desde ese momento decidimos defender nuestra tierra y hasta hoy no nos hemos retirado a pesar del costo que ha tenido a pesar de la represión no claudicamos porque no somos solo Atenco somos un pueblo un pueblo mexicano que está siendo agredido hoy con esta imposición siempre han querido imponer sin representación del pueblo pero sobre todo en estos dos últimos sexenios hoy queriendo imponer a Peña Nieto es donde ellos entran las instituciones corruptas los legitiman pero nosotros el pueblo el pueblo mexicano no los reconocemos para nosotros no existen sin embargo compañeros tenemos que seguir y luchar por la unidad mantenernos así y seguir organizándonos porque solamente de esa manera no permitiremos no solo la imposición de Peña Nieto no permitiremos ese reconocimiento que les hacen las instituciones así es que todavía no ocupa la silla pero ya está hablando de las reformas de la reforma laboral de las reformas que afectan a nuestro pueblo ya está hablando de subir de imponer el IVA en los alimentos acaso eso no nos no nos dice que tenemos que trabajar más no nos dice que tenemos que unirnos que tenemos que organizarnos para no permitir lo que están haciendo con el pueblo mexicano o que queremos hasta que ya estemos en el piso es cuando vamos a reaccionar los que estamos aquí lo estamos haciendo pero nos hace falta más trabajo nos hace falta convencer a aquellos que están en su casa a los indiferentes a los que no escuchan a los que no les preocupa porque de alguna manera tienen un sueldo que les permite irla pasando pero y los que no compañeros los que están en las comunidades más alejadas que que hay con ellos nosotros nosotros por lo menos todavía tenemos frijoles ahora antes decíamos frijoles sopa y huevo pero hoy compañeros por eso es que necesitamos más coraje ayer cuando dieron el fallo te llenas de impotencia y dices malditos 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 todos aquellos que quieren que quieren que estemos de rodillas y nosotros no tenemos otra cosa más que nuestra dignidad para seguir luchando y para decir no lo vamos a permitir no vamos a permitir que pasen esas reformas ni vamos a permitir que suban el IVA porque porque no tenemos para más y es por eso que tenemos que sacar ese coraje y encauzar ese coraje en organización en unidad en reflexionar si juntos hacemos una fuerza más sólida o cada quien por su lado no la hacemos compañeros así es que no importa que vengas de esta calle de esta avenida de donde vengas llega al objetivo a la lucha a juntarnos en un lugar para luchar y para hacer frente a este sistema capitalista que nos sigue oprimiendo y para eso insistiremos en la unidad para eso insistiremos en decir que para poder derrotar a este sistema capitalista necesitamos derrotar la indiferencia del pueblo del pueblo que se conforma del pueblo que todavía no le duele los tantos muertos los tantos desaparecidos los presos políticos los perseguidos políticos tenemos que llegar a ellos son ellos a los que tenemos que hacer que reaccionen así es que tenemos una tarea y una responsabilidad muy grande tomar la palabra tomar este micrófono es no solamente para decir cosas es para comprometernos compañeros y aquí estamos y seguimos comprometidos con nuestros compañeros del ESME seguimos comprometidos con nuestros compañeros de Cherán de Ostula de Morelos de Chiapas nuestras comunidades zapatistas por luchar por su autonomía los masacran las violan no podemos permitirlo sigamos con esta rabia para seguirnos organizando y que nos duela aquí compañeros que nos duela nuestros hermanos solamente de esa manera vamos a entrarle con todo compañeros ni un paso atrás Zapata vive la lucha sigue Zapata vive la lucha sigue Zapata vive y vive la lucha sigue una cosa más compañeros así como estamos ahora tratemos de mantenernos el movimiento 132 esperemos que no haya que no se diluya que no nos diluyamos cuando entre Peña Nieto al contrario tenemos que ser esa piedra en el zapato nosotros decimos que no va a entrar pero si llegaran a imponerlo nosotros no lo reconocemos y tenemos que seguir organizados para no permitirle que haga lo que todos han hecho por nuestra apatía por nuestra indiferencia gracias compañeros ni cansados ni vencidos hoy estamos más unidos ni cansados ni vencidos hoy estamos más unidos vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Diego García de MUT FENAMUT adelante compañero Zapata vive la lucha sigue y sigue compañeras y compañeras y compañeros Esta concentración, las organizaciones sociales, la sociedad civil, los estudiantes, los obreros, los campesinos, todo el pueblo de México, declara su no reconocimiento a Enrique Peña Nieto. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! En contra de la imposición de Enrique Peña Nieto, compañeros. Vamos a hacer lo posible para que de este primero de septiembre al primero de diciembre caiga Enrique Peña Nieto, compañeros. vamos a librar una jornada de lucha nacional por la democracia, por la libertad y por la justicia para el pueblo de México compañeros, no podemos dar un paso atrás está prohibido rendirse el pueblo de México para adelante y en pie de lucha desde aquí saludamos la resistencia de los pueblos y las comunidades indígenas del sureste mexicano ¡Viva el ejército zapatista de liberación nacional! ¡Viva! compañeras y compañeros el día de mañana 2 de septiembre se está convocando a las 10 de la mañana en el auditorio de las instalaciones del ESVE a una segunda asamblea de coordinación de la convención metropolitana en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto y en defensa de la democracia la libertad y la justicia es por ello que llamamos a que el día de mañana nos demos cita a las 10 de la mañana para coordinar un plan de acción para coordinar la conformación de la convención metropolitana también compañeros estamos llamando para que el día 15 y 16 de septiembre en todas las plazas públicas demos el grito de viva un México sin PRI viva un México sin PRI compañeros ¡México sin PRI! 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 Finalmente el día 22 y 23 de septiembre se está llamando en la ciudad de Oaxaca a celebrar la segunda convención nacional en contra de la imposición es importante compañeros acudir a este llamado nacional para organizar y refrendar la lucha y resistencia civil y pacífica en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto Peña Nieto ¡No pasará! 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 ¡Hoy nos manifestamos en contra de las reformas neoliberales en contra de las reformas estructurales y llamamos al pueblo de México a organizarse en nuestros barrios colonias estados municipios fábricas escuelas porque Peña Nieto no pasará compañeros ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las organizaciones sociales! ¡Viva! ¡Viva Tenco! ¡Viva! ¡Viva el ESME! ¡Viva! ¡Viva el Dicto Movimiento! ¡Yo soy 132 compañeros! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Gracias compañeros! ¡Viva! Bien compañeros vamos a dar uso de la palabra por supuesto a nuestro compañero de la FENAMU Congreso Popular a nuestro compañero Raimundo Hernández compañeras y compañeros ayer en el metro Miguel Ángel de Quevedo había cuatro jovencitas una de 18 una de 19 y dos de 22 y les dije porque llevaban un cartel que decía la democracia en México ha muerto y les dije van a la marcha fúnebre vámonos juntos y les pregunté ¿por qué se levantaron tan fuerte después del 11 de mayo de los acontecimientos en la Ibero? No me dieron muchas vueltas las cuatro al unísono me dijeron porque estamos hasta la madre esa fue su respuesta y esa es la respuesta de todo el pueblo de México compañeras y compañeros lo dijimos en la marcha cuando vino de Cuernavaca a la Ciudad de México con Javier Sicilia estamos hasta la madre pero hasta la madre de qué estamos hasta la madre de 30 años de neoliberalismo 1981 1982 30 años de neoliberalismo las cuatro jovencitas de ayer han vivido toda su vida en este régimen neoliberal de exclusión de segregación de marginación de terror de muerte de hambre de enfermedades por eso me dijeron con sencillez y claridad infinita estamos hasta la madre compañeras y compañeros yo primero quiero decir que brindemos un aplauso al movimiento Yo Soy 132 compañeras y compañeros hay que brindar otro aplauso a los viejos a los viejos movimientos sociales al sindicato mexicano de electricistas con sus 94 años de vida 98 ya no sé contar al ejército zapatista de liberación cuya aparición de 1994 para acá nos dio esperanza cuando venía el TLC también a los compañeros de Ateco que hoy nos traen el principal símbolo de México el maíz a los compañeros de 1968 1971 1986 1987 del SEU 1999 del CGH y los compañeros de 132 de ahora a los compañeros de Cherán que defienden con su vida los bosques y que el gobierno los narcos y los talamontes los asesinan por defender los bosques defienden la tierra defienden el agua y los matan desde aquí nuestro saludo fraternal a Cherán Querí ejemplo de resistencia de pueblo en comuna también nuestro saludo a ese pueblo grandioso y mágico a ese pueblo que nos enseña cada día lo que es tener otra relación con la vida con la naturaleza me estoy refiriendo a Biricuta ¡Viva Biricuta! Compañeras y compañeros decidí iniciar esta intervención como Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular Congreso Popular Social y Ciudadanos del Instituto Federal para decirles que también hay que dar un aplauso a las organizaciones populares y sociales que han luchado por vivienda y hoy les anuncio con el final del régimen de FECAL con el principio del régimen de Peña Nieto lo que viene son 100.000 desalojos de viviendas de Infonaví de Fovista y de Fonapo de los institutos de vivienda eso es lo que viene si perdemos esta lucha 100.000 familias desalojadas de sus casas y les voy a dar un dato digan si no es una infamia lo que hicieron los hijos de Marta de Marta Zagún por 3.500 por 3.500 pesos pagaron viviendas nuevas pidieron un crédito al gobierno de Fox se los dieron no pagaron el crédito y vendieron las viviendas que eran de familias pobres de familias proletarias en un millón de pesos no pagaron el crédito no pagaron nada no invirtieron nada y se llevaron un millón un millón doscientos mil claro con esos negocios pues están construyendo ricos en México a granel bueno 26 familias compañeras y compañeros hay que concluir hoy primero de septiembre que el contrainforme que elaboró el movimiento 132 y otros compañeros de organizaciones es un buen informe es un buen contrainforme pero lo que hay que decir con más fuerza estos días que estos neoliberales dejan al país en el desastre deja a trabajadores sin empleo mientras ellos están presumiendo en la televisión diario las laptops las tabletas comunícate di que estás en una cafetería con tu novia en la playa mientras ellos nos presumen el lujo el avance de la ciencia y la tecnología tenemos 16 mil 599 trabajadores que de un día para otro perdieron su futuro compañeras y compañeros el 13 de septiembre aquí estábamos con el esme y se les dijo hay que firmar un convenio para resolverles levanten dejen libre la plaza el 15 de septiembre y vamos a cumplir este convenio no han cumplido nada Calderón debe cumplir y más vale que cumpla porque Calderón debe ir a juicio político por terrorista ¿no? y finalmente finalmente compañeros yo digo yo digo que Peña Nieto es un asesino y les voy a decir porque porque el 3 y 4 de mayo estábamos recibiendo a su comandante Marcos en la plaza de Tlatelolco cuando nos avisaron el 3 de mayo de lo que pasaba en Atenco y se dio una orden para disparar al pueblo de Atenco y una bomba de gas lacrimógeno le pegó le pegó en la cabeza al compañero Alexis Benumea y a Javier Cortés y murieron murió un estudiante de la UNAM y murió un adolescente y la orden la dio Peña Nieto y no lo digo yo lo dijo él en Atenco yo di la orden yo soy el responsable pero en esa represión hubo dos muertos y un montón de compañeras nuestras de la otra campaña violadas y hubo compañeros violados y tuvimos presos y nos tardamos mucho tiempo para sacarlos de la cárcel y al compañero Ignacio de Leyes le dieron 112 años y a los demás compañeros de la otra campaña y del Frente de Pueblos le dieron 70, 80, 90 años ¿cuántos años debe estar Calderón en la cárcel? ¿cuántos años debe estar Peña Nieto? compañeras y compañeros tenemos una deuda con nuestros muertos tenemos una deuda con nuestros presos políticos no solo del ESME en todo el país el profesor José de Jesús Benítez del FENAMUP al primer mes que construimos el FENAMUP fue a dar a la cárcel por defender la lucha de las familias contra los desalojos para que los sagunes se quedan con las viviendas está en la cárcel y así tenemos a lo largo y ancho del país por eso para finalizar decimos la segunda convención nacional contra la imposición de Peña Nieto y las contrarreformas neoliberales que se lleva a cabo en Oaxaca el 22 y 23 de septiembre es fundamental Peña Nieto no debe tomar posesión de la presidencia de la república porque Peña Nieto hizo un fraude porque Peña Nieto usó recursos del narco y otros recursos ilegales porque es un asesino y por eso decimos la democracia murió y el pueblo tiene que avanzar a un nuevo constituyente pero antes tenemos que bajarlo de la presidencia electa y tenemos que construir la organización en todo el país por eso Oaxaca es estratégica si nos derrotan golpearán a todos si nos unimos ellos son los que tendrán que largarse de aquí porque aquí debemos estar puros mexicanos dignos y libres viva México viva la convención viva los mexicanos y las mexicanas dignos y libres que ofrendarán su vida antes de traicionar a la patria venceremos hasta la victoria siempre ganaremos esta lucha cueste lo que cueste de norte a sur de este a oeste ganaremos esta lucha cueste lo que cueste nos llega una notita de una compañera por supuesto que tiene mucha razón dice que no hay que permitir la entrada del huevo extranjero a México porque aquí estamos demostrando que tenemos muchos huevos cierto o no es cierto compañeros y lo vamos a seguir demostrando vamos a dar uso de la palabra a nuestro compañero del congreso social jose de jesús jose de jesús vásquez adelante compañero compañeros buenas tardes a todos ustedes ustedes muchos pertenecen también alguna de las organizaciones del congreso social una organización que la venimos construyendo con dos propósitos compañeros indudablemente indudablemente para luchar en contra del neoliberalismo y solidarizarnos con todos los trabajadores que están en lucha ¿verdad compañeros que así es? ¡Sí! ¡Claro compañeros! por esa razón todas las organizaciones que estén dispuestos a defender estos dos principios de lucha en contra de la reforma neoliberales en contra de la reforma estructural en contra de la reforma a la ley federal del trabajo incluso en contra de la ley de seguridad nacional que atenta en contra de los derechos ciudadanos y en contra de los derechos sindicales porque esas iniciativas criminalizan la lucha sindical y la lucha de los ciudadanos por defender el voto y por esa razón nosotros tenemos que seguir luchando hoy hasta las últimas consecuencias compañeros así es compañeros si nosotros estuvimos aquí en el Zócalo apoyando al sindicato mexicano de electricistas cuando estuvieron en huelga desde su primer día y hasta el último día que estuvimos compañeros así lo vamos a hacer ahora que el sindicato mexicano de electricistas y el 132 se planten en el Zócalo ¿verdad compañeros? ¡Sí! ¡Claro compañeros! cuando estuvimos en San Luis Potosí aplaudimos la formación del movimiento 132 aplaudimos también la celebración de la convención nacional democrática de convención de la segunda convención allí en Atenco la primera convención compañeros sabemos sabemos que en esa convención se tomaron acuerdos muy positivos para el futuro del pueblo mexicano y por esa razón desde San Luis Potosí les enviamos un saludo fraternal y estamos trabajando para que unamos nuestras fuerzas ¿cómo vamos a lograrlo compañeros? como dice nuestra manta tenemos que formar una un consejo nacional de ciudadanos para defender las garantías constitucionales de todos nosotros en particular el derecho a la educación pública gratuita y laica ¿verdad compañeros? en defensa de las garantías de todos los trabajadores y el respeto a todas esas a esos contratos colectivos ¿verdad compañeros? así es y tenemos que defender el derecho de los ciudadanos a elegir nuestro propio nuestro propio gobierno y por eso rechazamos la imposición síganme si no compañeros así es compañeros por esa misma razón nosotros reiteramos nuestro apoyo a todas las movilizaciones que a través del sindicato mexicano de electricistas a través de la organización política de los trabajadores se realicen en defensa de sus derechos porque lo que le pase a los electricistas nos puede pasar a todos compañeros y no lo vamos a permitir ¿verdad? eso compañeros un aplauso al sindicato mexicano de electricistas un aplauso a los compañeros de la CENTE a los compañeros de Atenco que nos están dando un ejemplo para defender la tierra porque esa tierra no se vende compañeros porque esa tierra es patrimonio de todo el pueblo mexicano y no solamente del pueblo pasado del presente sino también del futuro compañeros y no se lo vamos a entregar a las empresas transnacionales ¿verdad compañeros? así es un aplauso a todos los compañeros estudiantes del 132 ¡viva la juventud! el futuro de México es el futuro de la juventud y por eso un aplauso fraterno a todos ellos porque no les vamos a dejar un México en manos de los extranjeros ¡viva la soberanía nacional compañeros! ¡viva la independencia de México compañeros! ¡viva la libertad de nuestros pueblos! ¡gracias compañeros! bien compañeros se encuentran con nosotros nuestros compañeros y compañeras de la ANDUE por supuesto codo a codo con todos nosotros para continuar adelante en la lucha en contra de la oposición de Peña Nieto se encuentran también con nosotros los compañeros de la Confederación de Militares Retirados General Francisco Mújica bienvenidos a todos ellos compañeros y compañeras damos el uso de la palabra a nuestro compañero Magdiel Sánchez de la Proclama adelante compañero compañeras compañeros reciban un saludo de la Proclama por el rescate a la nación un grupo de diferentes ciudadanos intelectuales organizaciones sociales líderes sindicales algunos obispos y sacerdotes de la Teología de la Liberación nos reunimos y emitimos una proclama en marzo de este año en la que llamábamos o hacíamos un acento poníamos el acento en que hoy era necesario más que nunca plantearnos desde el pueblo desde la sociedad civil rescatar esta patria nosotros alertábamos en ese tiempo que vivíamos y vivíamos y vivimos una situación de emergencia nacional un momento excepcional que de no cambiar de que no de seguir igual nos puede llevar al desastre y creíamos en ese momento y lo creemos más ahora que si no actuábamos en consecuencia si no respondía la sociedad si no respondía el pueblo y salía a las calles a protestar si no apostábamos todos juntos a la más amplia unidad para reactivar el movimiento social iba a haber podíamos llegar a un momento en el que no hubiera patria para nadie a partir de esto emitimos la proclama hoy estamos aquí hemos hemos seguido todo este proceso hemos apoyado la convención nacional contra la imposición seguimos aquí y seguiremos con todas nuestras fuerzas dando el apoyo a este espacio creemos hoy que es importante también más que nada defender esta plaza pública hoy los compañeros del sindicato mexicano de electricistas se han instalado aquí para defender su derecho de trabajo para defender la industria eléctrica y para denunciar la imposición tenemos que solidarizarnos con ellos y tenemos que impedir que quiera venir el gobierno aquí a desalojarlos para que tengan aquí su desfile militar tenemos que defender esta plaza pública para que este 15 de septiembre gritemos viva México sin PRI 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 México Peña Nieto suba a la presidencia. Desde la proclama por el rescate a la nación consideramos que hoy es el momento del pueblo. Hoy tiene que ser el momento del pueblo para echar abajo a todo el régimen neoliberal que expresa hoy Felipe Calderón que planea continuar Enrique Peña Nieto. Creemos que es el momento de echar abajo a este régimen, de construir una patria para todos, de plantear de manera clara la soberanía nacional, de impedir que haya más gobiernos entreguistas, más gobiernos en favor del extranjero en especial. No podemos tener otro gobierno títere, otro gobierno títere que esté obedeciendo las órdenes del imperio y de Estados Unidos. Es el momento en que como nación la rescatemos y la única manera que tenemos nosotros, compañeras y compañeros reunidos en esta plaza, es que planteemos pelear por el gobierno, por el gobierno del pueblo desde el pueblo. ¡Viva México sin PRI! Muy bien. Creo que sí compañeros, hacemos el llamado nuevamente a todas las organizaciones sociales, campesinas, obreras, estudiantiles, a que se unan a este gran movimiento y por supuesto estén apoyando al sindicato mexicano de electricistas aquí en el centro de la ciudad, en este zócalo capitalismo. Compañeros, compañeras, damos el uso de la palabra a nuestro compañero Marcos Telles de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. ¡Adelante compañero! Buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. El primero de septiembre, de manera tradicional, ha sido una fecha para que el gobernante en turno rinda cuentas a sus patrones. Rinda cuentas en primer lugar al imperio, a los Estados Unidos, al jefe de la Casa Blanca. Rinda cuentas a lo que nosotros conocemos como oligarquía. Los 32, las 30 familias más ricas de este país que controlan prácticamente todo. En la liturgia oficial, el primero de septiembre es el día en que cada año se consagra la depredación, la entrega de este país a los viejos colonizadores y a los nuevos colonizadores. El primero de septiembre es el día en que de alguna u otra manera se rinde pleitesía a toda esa clase política corrupta que en el año 2000 nos prometió transitar a la democracia, superar el régimen priista y que a 12 años demuestra su compromiso con con los patrones imperialistas, con los grandes empresarios y, particularmente, con el propio priismo. Hoy, para nosotros, no solo es un día de recuento de nuestras desgracias. Hoy, para nosotros, debe ser un día donde nos pongamos a pensar qué vamos a hacer ante la desgracia acumulada, pero también qué vamos a hacer ante lo que viene. ¿Qué vamos a hacer si en estos últimos seis años crecieron los pobres en 10 millones? Hoy, prácticamente el 60% de la población se encuentra en situación de pobreza. El 80% de las personas de la tercera edad están en situación de pobreza, pobreza secas, como le llaman, y pobreza extrema. Alrededor del 78% de la población indígena en las zonas rurales se encuentra también en situación de pobreza, de pobreza extrema. Hoy, en este momento, ocho jóvenes, ocho millones de jóvenes no tienen posibilidades de acceder a un trabajo o de acceder a la escuela. Hoy, después de seis años, nuestros ingresos han caído casi en un 30%. Hoy, después de seis años, nuestro país está siendo ocupado por tropas extranjeras. Lo que sucedió apenas hace unos días en la carretera Cuernavaca, demuestra las contradicciones internas del propio grupo gobernante, pero sobre todo demuestra, saca a relucir la existencia de tropas extranjeras recorriendo este país y desarrollando tareas que le corresponden al ejército y a la policía mexicana. Hoy, compañeros y compañeras, tenemos que reflexionar en qué vamos a hacer ante lo que viene. ¿Qué es lo que viene, compañeros? En primer lugar, viene una andanada de demagogia como la que ya está ofreciendo el PRI, de que no va a llevar adelante la aplicación de las reformas estructurales más oprobiosas. Nos dicen que eso va a empezar en febrero, que ahorita van a empezar con una reforma para transparentar el uso de los dineros en el gobierno para combatir la corrupción, para revisar los gastos de campaña. No sería raro que en unos cuantos días anuncien una nueva reforma política. También dicen que de haber condiciones, si es posible, en septiembre podrían empezar con la reforma laboral. ¿Qué es lo que viene, compañeros? Lo que viene es más miseria y más pobreza. Lo que viene es una reforma laboral que va a precarizar más a los trabajadores, que va a sacar de la situación miserable en la que estamos dos empleos por uno, va a meter la flexibilidad total a la hora de las contrataciones, va a reducir los salarios. Esta reforma laboral va a permitir el incremento de la explotación. ¿Qué otra cosa viene? La radicalización de la privatización de la industria energética, de la industria petrolera, la destrucción total de la propiedad nacional sobre la industria eléctrica. Por eso es tan importante la lucha que está dando el ESME, por eso es tan importante mantener esta plaza. No solo es un problema del gremio, es un problema de dignidad nacional, es un problema de soberanía. ¿Qué viene, compañeros? Viene una nueva crisis económica. La economía empieza a desacelerarse. Los próximos años van a ser más duros. En México, en Estados Unidos, en toda Europa, incluso el gigante chino empieza a entrar en un proceso recesivo. ¿Qué es lo que viene en la circunstancia actual cuando el pueblo ya se cansó de esta situación de miseria, de desastre nacional? Lo que viene, compañeros, es la rebelión civil, es la rebelión pacífica general para echar abajo el régimen priista, el régimen priista oligárquico. Eso es lo que viene. En ese contexto, ¿qué van a hacer ellos, compañeros? Ellos van a recurrir a la violencia, van a convertir la actual guerra, la actual supuesta guerra contra el narcotráfico, en una guerra contra insurgente, en una guerra contra todos los opositores, moderados o radicales, en una guerra de persecución contra todos los que osen levantar la mirada y exigir la defensa de sus derechos, la defensa de esta nación que es nuestra. Eso es lo que viene, compañeros. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos derrotarlos? Yo creo que podemos derrotarlos, compañeros. Yo creo que si somos capaces de unidad, capaces de posponer diferencias secundarias en este momento, capaces de levantar las banderas de la nación, podemos marchar juntos todas las fuerzas que hoy se declaran opositoras. Puede marchar junto a la convención, el 132, Morena. Puede marchar también la gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todas las fuerzas, incluidas el Movimiento por la Paz. Pero necesitamos, camaradas, hacer un esfuerzo de dignidad, de reconocernos como pueblo de México y poner en el centro el derribamiento de este régimen político, la caída de quien quiera usurpar la presidencia. La lucha contra Peña Nieto apenas empieza, compañeros. Pero somos millones si logramos juntarnos. Hoy iniciamos con estos actos que a algunos les pueden parecer modestos, pero en realidad son el primer paso de un proceso de organización más vasto que en unas cuantas semanas va a inundar las plazas del país, compañeros. En este momento necesitamos poner en el centro lo que nos identifica. Y lo que nos identifica es la nación, compañeros. Lo que nos identifica es nuestra historia. Lo que nos identifica es el enemigo principal, la oligarquía y esos traidores que venden la patria a cada momento. Esos traidores que no tienen remedio. No vamos a poder parar las reformas neoliberales ni vamos a poder parar a este régimen antidemocrático si no asumimos la lucha política, la lucha por el gobierno, la lucha por una nueva nación. Levantemos todas nuestras demandas, levantemos cada una de nuestras necesidades, pero recordemos, compañeros, que el futuro está en la defensa de la patria, en la lucha por un nuevo gobierno, por refundar la nación y construir al México que ellos nos han negado. Construir al México que fue frustrado por 500 años de saqueo. Teníamos todo, compañeros, para estar de pie. México y los mexicanos teníamos todo para hacer la granación. ¿Y qué somos, compañeros? ¿Qué somos? ¿En qué nos han convertido estos átrapas? ¿Nos han convertido en una caricatura de pueblo? Pero no estamos vencidos, compañeros. ¿Qué viene? ¿Viene la rebelión del pueblo? ¿Qué viene la caída de este régimen oprobioso? ¿Qué viene, compañeros, hoy? Defender esta plaza con los compañeros del ESME. ¿Qué viene mañana? Derribar a Peña Nieto. ¡Hasta la victoria, compañeros! Mantente alerta a nuestra transmisión.